Debido a diversos factores emocionales como familiares y sentimentales, las mujeres de Junín son propensas al consumo de alcohol y hasta el suicidio, esto según estudios realizados por la Dirección Regional de Salud. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha para recordar en qué situación se encuentran las personas pertenecientes a este género. A continuación, les presentamos algunas cifras alarmantes en nuestra región, que son la consecuencia de vivir en una sociedad machista y con mucha desigualdad, que da como resultado mujeres heridas, depresivas e incluso asesinadas. Encontramos en reuniones el alcohol y consumo de ciertas drogas en nuestra gente joven y con malos hábitos y mala higiene. A los 30 años se hacen la tibis crónica, la tibis atrófica y por lo general cuadros de úlcera y cuadros de displasia. Es precisamente los maltratos y abusos físicos y psicológicos los que han hecho de que solo en el 2011 se registraran, según la direza, 1.230 casos de mujeres que sufren de alcoholismo, 128 adictas a las drogas, 189 psicóticas y 189 mujeres que han intentado suicidarse. En lo que se refiere al consumo de drogas en mujeres, tenemos una cifra de 128 diagnosticadas por las que han venido nuestros establecimientos de salud. Llega al alcoholismo algo alarmante que nosotros no esperábamos encontrar porque se prepondera más en el sexo masculino. Y en mujeres estamos encontrando 1.230 casos de consumo de alcoholismo en mujeres, lo cual es una cifra que nos alarma porque esto va conllevado de un trastorno depresivo o de un trastorno de ansiedad. Según la doctora Jacqueline Bazán, estas cifras que han aumentado en un 5% con respecto al 2010, se deben a que más mujeres han decidido atenderse en los diversos centros médicos de la región, pero también señala que es necesaria la buena convivencia en la familia, pues esto contribuye además en el aumento o disminución de las enfermedades de gastritis e insomnio en las mujeres. Tenemos 8.526 casos de violencia familiar en mujeres, de un total de 13.726, lo cual significa que el 32% es por violencia familiar en mujeres, de todos los casos de violencia. De otro momento se mencionó en los índices de causas de muertes de mujeres en el primer lugar a las enfermedades respiratorias y al cáncer de cuello uterino, esto además de las enfermedades infectocontagiosas, donde las mujeres ocupan el 86% del total de los casos presentados. Las que más intentan suicidarse son las mujeres por todo abrumado, por toda la carga social y familiar que llevan en cada uno. Por eso esperamos que el apoyo no solamente sea de las instituciones, sino del entorno familiar. A veces a los hijos decirle, mamita, te quiero mucho, es mucho mejor a todo lo que le pueda dar yo como medicamento, o tal vez un día sepan, algo para disminuir su cuadro de enfermedad y ella pueda sentirse bien cuando recibe el cariño de su familia. Así es que ya lo sabe, usted, padre, esposo e hijo, puede y tiene que contribuir a que estas cifras disminuyan considerablemente, por ello es bueno recordarle a la mujer la gran importancia que tiene dentro de la sociedad. ¡Gracias!